Señorías, trabajo, trabajo duro, trabajo duro y estar al lado de las familias que más nos necesitan, ayudándoles de nuevo a levantar la persiana de sus negocios, ayudándoles y seguir luchando por ellos, ayudándoles y seguir estando a su lado y pidiendo perdón, reconociendo los errores cometidos, porque ustedes les han fallado, porque no han estado a la altura de las necesidades de los ciudadanos, no han sabido protegerlos. Y este Gobierno nefasto e infame, menos. Señorías del Botánico, aprendan a pedir perdón y a bajarse de su pedestal y a asumir responsabilidades, porque hasta la fecha, señor caballero, ninguna dimisión. La realidad que ven ustedes no es la realidad que ven y padecen las familias españolas. Pero quiero terminar con esperanza. Con esperanza. Y por eso quiero dirigirme a los autónomos, a las familias, a los trabajadores y decirles a la cara que no están solos, que jamás os dejaremos. Desde Vox nos comprometemos a ello. Nos vamos a dejar la piel por todos vosotros y vamos a pelear con vosotros codo con codo para volver a sacar adelante vuestros negocios. Ese es el compromiso de Vox. Y creedme cuando os digo que entre todos saldremos de esta. Pero antes, eso sí, antes tendremos que tirar a través de las urnas a los culpables de esta crisis. Tenemos que echar a sus responsables, empezando por echar al señor Chimo Puig y al resto de la banda. Muchas gracias. Gracias, señora.